Música 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 Bueno amigos, aquí salimos desde Puerto Amor Aquí vamos con el Ramal de Vagas El viejo marranero El viejo marranero Con un estilo de pesca exacta Y aquí vamos amigos Vean, desde el campamento de mi amigo Hugo, pasamos con el hermano Víctor Y aquí vamos amigos, una vez más, una nueva aventura, vamos a ir derechizo a acampar al río Metica Bueno amigos, como ustedes se dan cuenta aquí, miren el río antiguamente pasaba por aquí, y por este lado Y miren cuando vino a romper el río ahora Mira, formó unas tremendas islas ahí, vean amigos, vean, aquí antiguamente era el bajadero Y ya comenzó a romper por aquí, y ahora terminó rompiendo por este lado Bueno y aquí, qué bueno que pasó Bueno amigos, aquí está acampando con un gran amigo, el Flaco Aquí vamos a acampar también nosotros, miren, dejamos todo ya listo Aquí el río hizo algo espectacular, amigo, él anteriormente pasaba por aquí, por este lado Aquí por este lado pasamos, incluso por aquí hicimos un video la otra vez que hicimos con Hugo aquí Subido por este lado, vean, y ahora el río rompió por este lado, mira amigos Incluso por aquí también tenía una, como una, una, esto era una isla Pero entonces mira amigos, por ahí también se metía y ahora se metió aquí por este lado, amigos, de eso se encuentra Ahí está el amigo Flaco pescando Miren amigos de pesca sin canto de Millano Que por aquí, en medio de esta isla, encontramos esta casita acá, vean, amigos Por aquí ha abandonado esto Aquí se pone a acampar, vean, ja, qué belleza Miren esto, amigos Miren una casita vieja ahí, vean Miren, aquí en medio del monte, aquí en la orilla del río Metica, vean Amarillos o bagres, bagras, cájaros El sentido de estas mallas es que, según ellos dicen que son mallas reglamentarias O sea, tienen el ojo que la UNA no les prohíbe O sea, lo que es el ojo reglamentario para caer esas mallas para poder pescar Entonces ya están ellos haciendo esa vuelta, amigos Aquí pasa que me cogí un pescadito, vamos a ver qué pescadito es Vamos a ver qué es Vamos a ver qué es, amigos Miren, le robé un pescadito de Chillon a el placo Y miren, amigos, vamos a ver qué es Miren, miren, miren Hace un icurico que es, ah, un baboso Hace un barraco baboso, amigos, vean Mira, amigos ¿Qué más, braquito? ¿Le ha ido bien, no? Ah, qué bueno, papá, miren el mequeteque, amigos Como funciona el mequeteque Este es una belleza, vean Vean, este es un motor, de hecho, lo último en Guaracha Miren, amigos, ese monstruo de sierra que sacó aquí mi amigollón Mi amigo blanco Vean esa belleza, ah No, amigos, miren el sistema que tiene la viejollón acá Para coger barbilla, vean Con purina Como también se cogen los camarones, ¿no? Sí Pero ese es distinto, ¿no? El cojero ya es distinto Que los otros son huequitos chiquitos Lo que le hacen Este es un huequito que apenas entra la barbilla La barbilla, ¿no? Vean No, no entra nada No entra, papá Mira, amigos, son medio burros de payaras Son payaras, ¿no, cierto? Sí Miren como vienen subiendo ahí, miren el olaje Al fondo se ve, amigos Vean esas payarotas Una cosa increíble Ese olaje parece un pescado de bagra amarillo casi Caña brava Es la que utilizan especialmente para los amarilleros Para volantes Miren Especial para uno guindar, amigos Pues aquí va el viejo Hilder de Aventura de la Pesca Así es Por allí ellos ya guinaron las mallitas Cumplen con el ojo Que es el reglamentario, ¿no, Hilder? No, no, no 22 de ojo 22 de ojo Que es lo reglamentario que manda la UNAV Entonces allá está la mallita Estas mallitas corticas No tienen más de 20 metros Entonces, amigos, vamos a revisar A ver qué cayó Parece que hay un buen pescado Vamos a ver Bueno, amigos Ahí está la olla donde está saliendo la espuma Ahí está la olla hundida Vamos a ver Marranero va a revisar ¿No la cogió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Marranero? Bueno, mis amigos de Aventura de la Pesca Ahí está el hombre Vamos a revisar Vamos con el viejo William de Pesca Sí, señor Así es Vamos a hacer un dúo acá Con mallitas, anzuelitos Bueno Sí, señor Vamos a buscarnos Un billetico, a ver Es lo que viene Bueno, ahí está, papá Ahí está Ay, es un bagrecito Ay, qué bonito Qué bonito, mire Ay, buena, marranero Buena Esa es mucha bendición, marranero Ay, vea Esto es la bagre Mito Dios, vea Esa es la belleza de bagre Mire, amigos Es una bendición Amigos de Aventura de la Pesca Y Pescas y Encantos de Millano Sí, señor Estamos aquí con el viejo William Sí, señor Claro, hijo Eyler, vea, papá Qué bendición, vea Amigos de Pescas y Encantos de Millano Vea Y Aventura de la Pesca, amigos No olviden suscribirse a sus canales Compartan con familia, amigos Mira, esta es la pesca Mira, qué hermosura Que se hace reglamentar Mira, mano, mire Eres el mejor Si es que se pesca, vea Estos son los bagre Con mallas de De Dios de Ojo Miren, muestren la medida Sí, muestren la medida a ustedes Que es lo que quiero saber yo Para que la gente se dé cuenta Miren, malla hojona Como ellos pescan aquí, amigos Con malla hojona Que es la clementaria La que cumple con la regla Vea, amigos Este morso de paisaje Aquí es una especie de lagunita Aquí Llegando al barro Vea Con este morso de carretera Aquí hay otros pescadores Ahí también está el pijullón Y esto aquí quedó como una madre vieja Bueno, amigos De Aventura de la Pesca Bueno, amigos El viejo John está guinando aquí Con cuchas Y con barbillas Y este ha sido espectacular, amigos Vea Este es el antiguo madre vieja Cuando he bajado uno Para el barrancón Miren, amigos Para eso se sirven Las palas de cañabra Para guindar adecuadamente Los espineles Bueno, amigos Ahí se comienza a guindar ya con ¿Con qué? ¿Con barbilla? Con cucha ¿Con cucha? Sí, una cuchita Una cuchita, amigos Ahí quedó la cuchita buena Ellas forman un chichillito Que por eso es que el padre Las detecta, amigos Al igual que la barbilla Al igual que la barbilla Bueno, amigos Aquí yo ya guindé Tengo mi bolsito Vea Y ya quité mi camping Ahí ya en esa parte Aquí está guindando el viejo flaco Y aquí está el viejo Hilder Guindando también Su buena cama Para esta noche Vea ¿Cómo va viejo Hilder? ¿Con esa cama? Bien, amigo Que buena Que buena Hilder de aventura de la pesca, amigos Me quedó chingado Me faltó una varilla Pariente ¿Qué? 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 Bueno, amigos Con este bello aterrecer acá Vean Aquí el viejo marranero está Pero bueno A mí se me quedó Se me quedó reado Vean, amigos Mira, amigos Con este bello aterrecer acá Esa es una cuba impresionante Quedaba el río aquí Y ya quedó con una isla El llanero Aquí va el viejo blanco Vean La belleza Con el mequeteque El pequeteque El pequeteque Vean 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 Phoe bears One Vean 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 Cuando las salas Vean 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 A Vean Vean Ten Vean Nos Vean esto, vean, está aquí Vean, vean Oigan esa belleza Aquí como están durmiendo No amanecieron, vean Oigan eso Uy Se escucha ese guemare de vagas Vean ¿Qué más decimos amigos? El monje tiene que ir a limpiarse ya Sí, ese ya viene Amigos, aquí estamos, vean Y mi gran amigo John Prendió el nequeteque Vean Ese fue de una, un solo jalonazo Ayer le vamos a caer Ahí vamos amigos, vean Comenzando un nuevo día Con ganas de revisar el avanzuelito Saber que amaneció Ese guemare anoche le sacó tremendo ya que Tremendo badrecito Y no fue a tocar ahí, vean ¡Señor Hilder! ¡Mabuena! Ahora se me traigan, se me traigan Vean, se dejó flaco ya Y una buena chillona Comenzando a revisar ahorita Vean, vemos el campamento al frente Si, de repente es lo que caen Si, de repente es lo que caen La otra mamacita Ahí está como grandecita Vean, vean Vean, vean Vean, vean Vean, vean 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 la pesca del viejo flaco cabezas la otra seca chiquita esa belleza la metida, esta grandecita mira esas cierretas esta pero grande esa llena ya le cierra a nene mira me tienes la buena una carnada muy especial para coger de todo coger uno cajaro, amarillo, sierra, venteada, bagre, yaque, te toca si, es una de las sierras, no es una de las sierras vamos a superquenar ya ya esta bueno, solo va a tener un cambio para adelante la madre y neusto tiene no? no, no, no llega para ver tu amigo vea bueno amigos, ya pelamos la papita ahora vamos aquí a proceder a seguir haciendo el caldito bien bacaneado ahí, bien bacano porque tiene un caldo bien bien propio con pescadito ya el viejo flaco está alisando ya el pescado para meterle acá al caldito que nos quede bien propio con la buena vitamina por que no se le regalan a mi tío jeje miren esa alisando de sierras aquel hombre marranero se va hacer un buen sancocho de sierras mirándole la nalga a la cocinera mirándole la nalga a la cocinera bueno, cuento de los hermanos Green aquí el paisaje no es un cuento de que sacó un amarillo con un anzuelo unicurero y lo más peor es 7 arrobas 3 arrobas ojo vea si es la mentira 3 arrobas pesadas en amarillo 70 libras bueno amigos vean qué belleza la vida que nos damos nosotros por aquí de pescadores vean esto no se lo comen y el presidente que belleza puro blanco pobre blanco de lo más rico que puede haber miren las porrotas que hay ahí el que quiere venir a chupar porra y miren los cascados que hacemos nosotros con pajaritas moneditas y aquí no nos paramos nosotros ni pues chivas fue más lo que sea como nos voy a contar disfrutar la vida disfrutar de ese paisaje y sobre todo la tranquilidad que uno ve por aquí a mí muy bacano todo sí señor oye oye escúchalo escúchalo y papá ahí tenemos amarrado una fiera otra vez mi moca la mano tiene apagado y le sacando hay es un blanco vea vean eso jaja pues vamos a ver qué es eso qué es eso qué viene ahí qué viene ahí qué viene ahí qué en el primer lanzo lo que revisamos una mamá sierra es así rara concierto se rata otra de raca sierra el otro una mamá sierra o qué como raro sí si es cierto por favor que no y 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 es y y y y y y h y y la sierra la sierra esta como grande no 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 vamos con cierta sierra vamos a estar acá amigos todos los que hemos revisado todos tenían sierra y esta acabamos de brindarle ahí hay una sierra ahí ahí es la venta si donde la lleva la venta 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 gracias a dios queríamos pisar aquí en este sector con mis grandes amigos pues nos subimos bien la venta porque solo cierras pero bueno seguimos con esta belleza ya aquí desalojando porque es más ya nos arregló un mes y ya está cobrando el siguiente mes y y familia no cogimos pescaditos y buenas capturas no vieron pero bueno hay que seguirlo intentando y para adelante si señora así es y bueno amigos primeramente darles gracias a dios porque ya tuvimos esta aventura aquí con mi gran amigo y con el viejo marranero allá atrás estuvimos pescando en este sitio acá en ese sector pues estamos en aquel lado pero ahí tuvimos unas capturas pues vamos a ver yo sé que es una historia que armamos y espero que sea el gusto para ustedes y